hola hola muy buenos días buenas tardes buenas noches la hora que usted vaya a estar viendo mi vídeo sean todos bienvenidos aquí su servidor salvadoreño en california 503 les voy a compartir nuevamente como yo preparo las pacallas forradas o pacallas envueltas pero en esta ocasión lo vamos a hacer a lo huevón o sea a lo aragán porque las pacallas yo las voy a usar ya de un botecito que viene aquí miren ahí ahí les tengo yo el vídeo cuando hice las pacallas forradas pero las compré fresquecita en la vaina donde vienen ya está ya vienen así y pues este chiquitillas este están más mejor porque están menos amargas así es que estos son los ingredientes yo voy a usar toma perdón chile verde dulce cebolla tomate ajo un consomé de pollo que es este en esta ocasión pues tengo este consomé de pollo a guatemalteco porque se me terminó el salvadoreño y aquí tengo un poquito de achote sal unos huevos y aceite esto es lo que yo voy a usar para hacer estas ricas necesitas pacallas forradas o pacallas envueltas que sin nada más que hablar o decir vamos a empezar yo aquí la tapa cae ya la saqué del cuarto y la lave así es que vamos a empezar aquí tengo un poco de agua donde voy a zancochar las pacallas por aquí puse otra ollita con un poco de agua porque aquí voy a zancochar el tomate la cebolla el chile y el ajo voy a pasar a poner las pacallas a medio zancochar si usted vive aquí en california este quiere usted este hacer pacallas frescas así enforradas le recomiendo que las vaya a buscar en la tienda vallarta o en el corredor salvadoreño que queda en los sangre corredor salvadoreño yo tengo varios vídeos aquí mostrándole que hay de todo del salvador medicina verdura fruta la gastronomía salvadoreña deliciosas comidas hay de todo fresquecito y ahí pueden hallar este las pacallas las pacallas frescas en la vaina como vienen yo no las compré así fresca porque a mí me queda el corredor salvadoreño me queda lejos pero al nomás al nomás voy yo traigo miren aquí voy a poner a zancochar los tomates la cebolla el ajo y el chile y aquí le voy a agregar un poquito de sal como ustedes pueden ver ya este la pacalla está hirviendo y lo voy a dejar este medio que se ablande unos 10 minutos así a fuego mediano para que no vaya a quedar muy muy cocida porque lo voy a conseguir cocinando con el juguito de tomate que voy a preparar en esto ya está hirviendo así que yo le voy a apagar el fuego y voy a sacar también ya la pacalla no la dejé muy muy cocida porque si yo le voy a hacer una salsita de tomate y voy a hacer que se cocine más por completo así es que voy a apagar el fuego voy a sacar voy a sacar las pacallas y la voy a poner aquí para escurrirlas para poder este forrarlas en huevito mientras acá ya están tiernitas por lo bonito comprarlas chiquititas las pacallas se hacen de diferentes formas yo ya tengo el contenido este allí se los quise volver a compartir con esta pacalla de bote miren aquí estoy ya secándolas para empezar a empezar a batir el huevo y voy a empezar a forrarlos aquí puse ya la clara del huevo y aquí tengo la yema y voy a empezar a batir con mi batidora viejita tengo una batidora más grande que la que uso para cuando hago pan o para cosas más grandes como por ejemplo si voy a hacer bastante pacalla de la uso pero en esta ocasión va a ser poquita pacalla voy a usar la batidora pequeña de que voy a empezar a batir así me está quedando la consistencia del huevo bien es bien este fumoso yo no le pongo harina ni nada a mí así me quedan los huevitos miren ahora te lo voy a pasar a poner la yema para terminar de batirlo ya debatido el huevito voy a empezar a pasar a forrar este las pacallas y aquí ya tengo un poco de aceite ya en lo que estaba licuando puse el aceite en esta cacerola que se calentara para poder ya esté a empezar a forrar yo voy a usar mis manos porque mis manos las tengo sumamente bien lavaditas para forrar las pacallas vamos a ver ya está calentito ahí está ya vamos a ver la segunda pacalla miren como me queda el huevito a mí me queda bien espeso muchas personas veo yo que le ponen este para que no se les haga agua le ponen harina o no sé qué tanto le ponen pero yo a mí me sale bien bonito miren qué bonito voy a ver si me caben todos ahí todas las pacallas por supuesto estas pacallas a mis hijas pequeñas no les gustan pero a mis hijas gemelas saben que yo tengo gemelas ya cumplieron 31 años a ellas una de ellas les gusta su comida lo voy a compartir y con el esposo de mi hermana teresa que me le gustan las pacallitas él dice las pacallitas miren vamos a ver si me caben ahí todas como ustedes pueden ver así me están quedando miren qué bonitas 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 y van a ver personas que me han así que por qué hice tanto huevo porque uno de los comentarios que yo tengo allí donde hice un forrado de pacallas creo que fue para callar tipo rara hubo alguien que me dijo que por qué usaba tanto huevo para unas tres pacallas pero honestamente a mí me gusta el que sobra hacerlo en torta voy a empezar a doblar a voltearlas perdón miren tienen qué bonitas miren qué bonitas estas son mis pacallas para estas son mis pacallas forradas hay tienen forradas calzadas envueltas yo les digo forradas también ahí están pero si usted le quiere poner harina al huevo cuando lo está batiendo hágalo ahí cada 100 verdad yo porque no lo veo necesario como yo las preparo están quedando bien bonitas van a salir 1,2,3,4,5,6,7,8,9 pedacitos de pacallas te voy a hacer las últimas dos también aquí está el huevo que el huevo que me quedó en lo que yo les digo mira me gusta que me quede así así para hacerlo en torta y después comérmelo con una tortilla y aquí están las pacallas aquí están ya las pacallas miren así me salieron están deliciosas miren las pacallas ahorita voy a pasar a poner a licuar los tomates el tomate la cebolla el chile verde y el ajo y le voy a poner un poquito de achiote para que le dé nada más color a mi salsita y vamos a licuar la misma cacerola donde cocí las pacallas o sea las borré las freí ahí mismo voy a pasar a ponerla nuevamente para ya agregarle perdón el tomate licuado la salsita de tomate si ustedes quieren hacer la salsa a lo aragán pueden comprar la salsita naturas aquí en eeuu también las venden especialmente en las tiendas hispanas y pues este más práctico y quedan ricas también ahí están y le voy a agregar la salsita de tomate si ustedes quieren colarla lo pueden colar ok pero yo no la cuelo o la colo no se llama colo se llama colar 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 tratar de meter todas las pacallas aquí adentro que queden cubiertas con el juguete de tomate si ustedes quieren que la salsita les quede un poquito espesita pueden hacer un poquitito de agua helada o sea al tiempo un poquito de harina harina para todo uso o este más seca o a fécula de maíz de maicena blanca y aquí es donde le voy a poner el consomé el consomé lo voy a pasar a poner se lo voy a poner todo y lo voy a probar a ver cómo está y si yo siento que le hace falta algo más le voy a agregar un poquito de sal porque acuérdense que cuando estaba zancochando los tomates estaba yo le puse sal al agüita entonces estaba hirviendo voy a esperar a que herva un poco y lo voy a probar a ver cómo está la comida es muy sabrosa en mi país es muy como les dijeron famoso de cocinarla luego de consumirlo les voy a decir especialmente para el día de semana santa las personas que no comen carne hacen pacallas borradas o pescado borrado y miren ahí está como les digo voy a esperar a que herva o hierva y voy a pasar a probarlo a ver cómo está así es que lo vamos a dejar cocinar a un fuego bajo por una aproximada de unos 10 a 15 minutos voy a inspeccionar las pacallas como pueden ver ya está hirviendo y perdón como pueden ver ya está hirviendo y aquí es donde lo voy a probar si le falta un poquitito más de sal la sal es al gusto de la persona y vamos a revolverlo esto es muy delicioso ay a mí me encantan las pacallas como les digo estas pacallas pequeñitas las pueden comprar en bote y no les va a salir tan amarga porque la pacalla tiene un saborcito amargo que eso es lo que a muchas personas no les gusta pero a mí no me gusta a mí me encanta vamos a seguir este cocinándolas a fuego bajo después de 10 minutos empezó esto a herver fue cuando yo ya le probé el sabor y le agregué otro poquito de sal voy a dejarlo cocinar a fuego bajo por un aproximado de 15 minutos más voy a inspeccionar las pacallas como ustedes pueden ver ahí está muy deliciosa voy a sacar una para ver si ya están blanditas como a mí me gustan y la voy a poner aquí y aquí va a ser la prueba tienen que estar bien blanditas ay pero está caliente ay mamá mía que rico está esto no es mentira miren pero están wow no hombre a ver estas pacallas ya se cocinaron bueno miren aquí estoy preparando mi platito le hice pausa porque me tocaba que ir a la tienda la farmacia recogió una medicina después tenía que ir por mi hija pequeña al recogerla a su trabajo miren así me quedaron estas ricas deliciosas pacallas como yo los preparé ustedes bien vieron el principio del vídeo paso por paso ya lo acompañé con unos frijolitos y un arrocito que este arrocito me quedó excelente de delicioso este arroz solo le puse nada más pero yo tenía ganas de comerlo así solo le puse cebolla y chile dulce nada más miren me quedo como un traverdecito con blanquito no le puse tomate ni ni otra verdura solamente eso y aquí hice este tortillitas también así es que gracias por sus comentarios por sus regalarme sus likes y por siempre estar aquí apoyándome esperándonos a que gustan así es que bendiciones y aquí nos vamos a quedar nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima